Alex Vamos, ahí viene Alex Ahí viene Alex Ahí viene Vamos a decirle Vamos, vamos, vamos Alex ¿Qué pasó? No sé, vamos a decir algo ¿Qué pasó? Tu mujer Tu mujer ya está poniendo los cuernos Usted ya va Usted no tiene nada que hacer Vaya, vaya a jugar en otro lado Alex, tu mujer estaba arrinconada con un hombre Yo lo vi Nosotros lo vimos con nuestros ojos Cuatro ojos Porque yo tengo dos Cuatro Usted no tiene nada que hacer ¿Pero no lo freyes? No lo sé Estamos diciendo lo que vimos ¿Qué vieron? ¿Vas a creer que mi mujer Tu mujer va a ser capaz de hacer eso? Como el vecino Estaba Estaban fregando, hombre Tu mujer la tenía Sí, en el lino ¿Cómo va a hacer mi mujer eso? Mi mujer es incapaz de hacer eso Eso Así Vaya, vay Vaya, vay Vaya, vay Vaya, vay Vaya, vay Vaya de otro lado ¿Cómo va a hacer mi mujer? ¿Me va a engañar? Imposible Mi mujer jamás ¿Cómo? Y ahorita mi mujer está en la casa cuidando a mi hija ¿Y qué más? Allá viene tu papá, mija Pero ojalá y vas a decir algo Y no que chile te voy a echarle en la boca ¿Oíste? Ya viene, ya Calladita te ves más bonita Ay Ahí está mi esposita con mi hija Y esos papá con mocoso Diciendo que con otro estaba besándose Ay, mi bonita Ahí está la maquita Su besito Qué chula se mira Buenas tardes, mi mamá Buenas tardes Buenas tardes Hola, hija Ya viniste Ya vine Ah, qué bueno ¿Ya comió la ave? Sí, la comió ya Ya comió Guau, mi amor Qué guapa Esperándome Guau, qué hermosa estás Sí, me vestí así para ti Ay, qué linda mi amor Gracias No sabes cuánto te amo Por eso te amo más Porque cada vez que yo vengo Siempre estás muy guapa De verdad que sí Yo me siento amado y querido Porque te arreglas para mí ¿Vamos a tomar algo adentro? Vamos a ver Vamos mi amor Vámonos Vámonos Bueno, hijita Usted se va a quedar sentada aquí ¿Oyo? Yo voy a salir Voy a hacer algún maldadito Y ya voy a venir Y toma esto, mire Pero ojalá y se vaya a mover de aquí No se me vaya a mover de aquí ¿Oyo? Yo ya voy a venir No me voy a tardar ¿Va? Va, pues Ay, lo bueno que mi hija Ella no dice nada Y no le dice nada al papá Y eso es lo bueno Y yo ya me voy a mi mamita otra vez Y yo ya mi mamita Y yo ya mi mamita Y yo ya mi mamita Un monde No le dice nada Al despuena Hoy viene Que hermosa Te pones siempre a ver si sales para mí Ah, si para ti Y la verdad, te extrañaba mucho Yo igual te extrañaba bastante Te amo Yo también te amo mucho Un mundo pero si es mi la mujer de mi compa Alex como es posible que le esta haciendo eso con ese hombre esa mujer que sucia cochina como le puede estar haciendo eso a mi compa Alex si tiene de todo Dios mio y va besuqueando se están él lo tiene que saber esto no puede ser justo de que le haga esto a él no pero él lo tiene que saber ojalá que lo encuentre en el camino yo una vez te lo digo para que se de cuenta que mujer tiene hasta que suerte de encontrarte vos ¿de donde veniste? ¿de el trabajo? ¿que paso? lo que pasa es que vos sos mi amigo Alex pero la verdad que yo quiero comentarte algo pero va a parecer increíble que hasta ni yo no pude creer vos pero que paso ya suelta la sopa ¿que esta pasando? me da pena vos pero porque te estan viendo la cara de bobo mira yo ahorita acabo de mira ahorita que te vas un poco deprisa vas a encontrar a tu mujer con un hombre con un de camisa no playera entonces el tipo si sabe quien es pero es tu vieja yo no se porque es posible que anda haciendo eso y si no me crees a mi no me creas te apresuras los pasos y la encontras con el ya vas otra vez con el mismo mira pues ya van muchos chismes de que mi mujer tiene una bandilla chisme y chisme ¿ya te lo han contado entonces? pues ya me han contado un montón pues entonces es la neta si no me crees andan chisme y chisme mira voy a bajarme a mi vieja a querer va ¿como vas a creer que voy a ser posible? si no quieres vas a bajar a mi vieja a querer yo no pero el que te la esta bajando es el otro si no me crees apresuras tus pasos si vas a verlo es tu problema si no me crees desde ahora yo te quería a mi amigo yo te quería a mi amigo pero como me estas contando eso sabes ahora ya no soy mi amigo vete vete yo no hay tu problema cariño de eso ¿como vas a escapar de mi mujer a estarme engañando? tipos esos de bajarme a mi mujer a querer pocos hombres esos mi amor yo creo que ya va llegando hora de que ya me vaya antes de que llegue a mi marido bueno esta bien mi amor vete, 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 vete vete, vete vete, vete, vete vete, vete, vete vete, 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 vete vete, 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 vete vete, 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 vete Que mentiroso ese tipo En la entrada de mi casa Donde está el palo Que mentira ese tipo Bajarme mi vieja quiere Que mentiroso Como que en esta vida hay gente mentirosa Digo yo ¿Dónde está mi esposa? Mi esposa en la casa está con mi hija Exagerado de eso No vayas a decir nada a tu papá Que yo salí ¿Por qué? ¿No le vayas a decir nada? ¿Por qué? Porque tú saliste todo y yo le oía No le vayas a decir nada Si no vas a cometer un gran problema con nosotros Buenas tardes mi amor Buenas tardes mi amor Ay tan linda como siempre Tú siempre me sorprendes todos los días mi amor Ay mi amor que lindo Ya me terminó mi esposa Ya lo terminó Ya Ay mi amor Te quería decirme una cosa Hoy si no preparé tu almuerzo ¿Y eso mi amor? No tengo dinero No me dejaste Ay mi amor de verdad ¿Y si vas a comprar algo de que comer? Sí No te voy a comprar No te voy a comprar Pero logrando voy a hacer un trabajo que yo tengo pendiente Ah vaya vaya se ven Ven todo eso Cuidado yo ¿Cómo que te voy a venir ya? Va está bien Ya tranquila Ya tranquila Ya viene Ah le trae una chacalaca a la bebé Vaya Va Ahí te vas a quitar una chacalaca Va Uy lo grande que voy a hacer mi mandado ahorita me voy a ver un ratito con él Aprovechando porque ya que dijo él que iba a hacer unas cosas ahí me imagino que se va a hacer La comida es rápida Bueno hija yo voy a ir a clavar una lámina que tengo ya atrás ¿Te quedas aquí? Yo voy a salteo ¿Te vas conmigo? Sí Va está bien pues Va Yo voy a ir a trabajar y no quiero que lo bajes Vamos pues Venga Todo lo que venga tu mamita Sí Vale Va Sí Voy a arreglar el corralito del cuello porque mira cuando hay sol le pega el solito a los pollitos Papi se pita tu teléfono ¿Teléfono? Sí ¿Y para qué quiere el teléfono? Para jugar Va está bien pues Ahí está Ahí juegue pues ¿Y para dónde va? ¿Dónde va? Para la calle ¿Para la calle? Sí Tenga cuidado con las motos pues Ahí en la orillita la calle se está Va Va está bien pues Mi bebé está acá con otro orden Yo voy a meter a mi papi 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 ¿Qué pasó mi amor? Yo voy a ir a la calle ¿Pero qué voy a ir a la calle mami? Papi ya no a la calle No yo no tengo ganas de ir a la calle mija Aquí Aquí voy a estar trabajando No mi hija ya no tengo ganas ¿Por qué quiere que voy a ir a la calle? No, para la calle Mira Devuelve mi martillo Hija Y esa papa ¿Por qué se ha creído? Devuelve mi martillo Hija ¿Para dónde me llevo mi martillo? Mi hijita Páres Ahí páres Papi Mira mi mami Hija Por eso usted me trajo para la calle para que yo viera eso Sí Mamita no sabía Mija el teléfono aquí lo tiene Mamita Yo para ir a alegarle Ir a reventarle la cara A ese lo hago Pero por gusto Yo lo que yo no quiero es perderla a usted Espere mija Le voy a tomar una foto Para que el juez me dé su Su custodia suya Ahí está mamita Ya tú mamita Aquí vas a tener a tu papito siempre conmigo No importa que tu mamá no te valore a ti ni a mí Sabes qué Vámonos para la casa Vamos a hacer algo Esto tiene solución Vámonos mamita Bueno mi amor Ya me voy Antes de que se dé cuenta Mi esposo Me voy a ir mejor Maestra bien Te cuidas mucho Igual Adiós Mañana te volveré a través de la misma hora Ah claro que sí Adiós Adiós Ay y esto qué es Pero qué está haciendo mi ropa aquí Mi amor Ábreme Mi amor ¿Por qué está mi ropa aquí? Todavía tienes esa cara de decirme mi amor ¿Por qué estás pasando? ¿Por qué me dices eso? Espérame un momento Ahorita salgo ¿Y ahora qué hice? Ay Dios mío ¿Qué pasó? Hija ¿Qué pasó? Sí ¿Qué pasó? Mira yo alegar contigo no quiero Ni pelear no quiero Esto es lo que está pasando Mira Esto es Esto es Todavía tienes cara de venir aquí a la casa Y alegar ¿Qué es lo que está pasando? Mira yo lastimarte Problema no quiero Entonces mejor Ve a hacer tu vida con tu amante ¿Tú crees que nunca me voy a dar cuenta? No mi amor ¿Pero por qué sacaste toda mi ropa? Porque te vas a ir para la calle O con tu amante No por favor Vete Llévate tus cosas Mi hija Mi hija también te va a ir conmigo Ella no es tu hija Ella se va a quedar conmigo No Escúchalo ¿Con quién te vas a ir hija? Con el culo Ya Vete 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 Buena fuerte No por favor Deja me entrar Vete Desde ahora ya no cuentes conmigo Ya no me envío Por favor no me hagas esto La culpa la tengo Mi hijo Soy tan estúpida Porque tuve que tener Y solo ha perdido un marido Que tan bueno que era Ay Dios Que tan importante ¡Suscríbete!